El catolicismo en este dios es muy conservador. Hay que decir claramente que no fue un premio. Saltillo era el lugar más recóndito de la patria. Había una expectativa sobre el nuevo obispo. No sabíamos quién era. Fray Raúl Vera venía de la diócesis de Altamirano, de la diócesis de San Cristóbal. Él tenía mucha experiencia con trabajo indígena, pero no con obreros. No encontrábamos una acogida, una estabilidad realmente de aceptación, de compañerismo. Creo que Saltillo no lo ha tratado tan bien, pero en fin, a mí me calificaban de zapatista. Convencer a los padres de un plan pastoral me llevó dos años. ¿Por qué nombran a Dios en vano? Nombramos a Dios en las tragedias para no señalar a los responsables. Recuerdo que andábamos de casa en casa, muchas veces por las noches con él. No teníamos nada para darles de comer al extranjero que había llegado de lejos. Tati Raúl, cuando se viene para acá, una de las cosas que quiso hacer luego, luego fue un centro de derechos humanos. Ya Coahuila ya estaba incendiado. Y fue impulsando un trabajo profético. Nos ayudó a muchos a definir nuestra postura ante una iglesia que tiene que ser diferente, más profética. Entonces me tuve que despojar de mi condición de teólogo de los dominicos, mi condición de egresado de una universidad, para poder cambiar mi lenguaje y para poder acercarme al pueblo y en diálogo con ellos empezar a conocer cuál era su problemática. Desde esas primeras reuniones fue inyectarnos esa fortaleza, verdad, y ese coraje de luchar, de exigir y de no tener temor. Ha realizado ahí su proyecto de obispo. Y lo ha realizado como él quiere. Le ha dado esa mentalidad nueva de que el Evangelio no se encierra en las casas ni en los templos, sino que el Evangelio sale, sale al encuentro del hombre. Cuando un obrero llega con la iglesia es porque ya no tiene a dónde ir. Si nosotros les decimos que no, es dejarlo sin nada. No solamente atacado, sino perseguido, ¿verdad? Incluso demandado. El Evangelio es el mismo para todos y también para nosotros los obispos. Así como aprendió a estar en Altamirano, así como aprendió a estar en San Cristóbal, podía aprender a estar con los obreros y lo aprendió. Yo no sé si enseñé algo, pero yo aprendí mucho.